Y las palmas noircichas, ni los cabinos, 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 cab shadows Y las쉬'as nervatives, nervios, nervios Solora su cerca de los cubbooks con las duermas Por todas las ambas, arriba, arriba 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3 Podemos ir a escuchar ¡Hanido de la chica, la chica, la chica! ¡Eso no soy! Sonando en vivo ¡Incidiv Full! ¡Mujer, beijas de mí! ¡La hora de lo para mí! ¡Porque ahora yo soy feliz! ¡No, no me gustas de dolor! ¡No me gustas tu confianza! ¡No te gustas tu amor! Y se dice, déjame, saca mi mar, que no subirás Déjame, saca mi mar, ya no volverás Te digo, vete, te digo, vete Yo soy tu juguete, yo soy tu juguete 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 presentando en su batería de la banda de bailar y continuamos con esta bonita canción de la tristeza general de una cancha de ojos porque seguro que te la conoce esto es el título, la que llamas y no sé si yo me fijas en ese amor que no quiero volver a vivir voy a darme a lo que es un tren y me gusta que los manos son tu alegría como cantas quiero escribir como un sueño quiero alcanzar y otra vez que te escuches y amor no me queda triste deja la duda y muestra a mí en tu sueño esperándote en tu sueño esperándote y amor no me queda triste deja la duda y muestra a mí en tu sueño esperándote en tu sueño esperándote en tu sueño esperándote y la espalda de todos arriba, arriba, arriba y es así también en tu sueño esperándote yo no sé si no sé si la luz Si tú y yo el tiempo haces, perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y te vas, sin decirle nada, sin saber, no es para ti. Y dime la verdad, si tú y yo el tiempo haces, perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Tan y duro, nunca venía a mi lado, no estaré, no te quedas. Pero te acorde a la vida, si no te das, mi supo, no lo digo, y yo el tiempo. Y te vas, sin decirle nada, sin saber, no es para ti. Y te vas, sin decirle nada, sin saber, no es para ti. Y dime la verdad, si tú y yo el tiempo haces, perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te invito a la brinca para el brinca. A ver, hay un pibes del tarate. Vamos a sentir a todos los músicos. Vamos a sentir un clásico, que la sigo en el rato. Quiero abrir todo el país. Sabes que también se suena la brinca. Y yo, creo que la sigo en el rato. Y yo, a ti me va a buscar uno y no te va aucinar un instrumento. Sí, yo, lo hago tiene que hacer un instrumento. Y yo, no, yo creo que eso es lo que se va a tener. Ella se suena la brinca. Ella se suena la brinca. Ella se suena la brinca. Ella se suena el primerผม. Ella estima la brinca. Ella no te hace UKIU, ¡Gracias! 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 La puta que me parió, dale, dale El caldo de tu hueso, de una de corazón, de una manzita Y sacarte las malas, rejas de dolor, porque tu eres Y sacarte las malas, rejas de dolor, porque tu eres Y una más, y una más La hacemos con este de aquí, loco ¿No vamos a ir bailando? ¿Puedes comentar a la gente que está en la vuelta? No, jueves o viernes nos vamos a bailar con el PIP y yo, así que lo corto Lo que nos vieron hacía en la vuelta, lo que nos vieron hacía en la vuelta Lo que nos vieron hacía en la casa, lo vamos a ir, pero no vamos a ir bailando La PIP y yo, aquí no vamos a ir, uno con este tema está embarazada y no sabe de quién es Y el PIP es que no hace que la PIP, los alumnos, es un gobernado Y no vamos a ir a soltar La PIP y yo, aquí no vamos a ir, no vamos a ir, no vamos a ir La PIP y yo, aquí no vamos a ir, no vamos a ir La PIP y yo, aquí no vamos a ir, no vamos a ir La PIP y yo, aquí no vamos a ir, no vamos a ir, no vamos a ir, no vamos a ir Sigue en Azucón, sigue en Azucón. ¡Sigue en Azucón! Sigue en Azucón, sigue en Azucón. En un muy caliente cuando la cocina sirve. En un muy rico, cuando la diso la hoja. En un muy cariño cuando la cocina sirve. Se muestra de loca cuando hayas en la boca Y no es un culo que yo te amo chiva No vamos a lo juro No es un culo que yo te amo chiva No vamos a lo juro 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 Señoras y señores de todo corazón Que Dios los bendiga, vamos a la próxima Se va a estar Se va a estar No va a estar Se va a estar No vamos a lo juro No vamos a lo juro No vamos a lo juro No vamos a lo juro